El contador María dice que la zona algodonera es justamente la más afectada y que se ha perdido más de la mitad aquí en Terrochaco. Mirá, hoy la situación, si bien todavía no llegamos al final de campaña, yo lo considero muy grave y con pérdida muy, muy importante. Yo creo que el Chaco hoy está perdiendo el 50, 60, 70% de toda la producción del Chaco en forma total, no solo la zona afectada. Pierde mucha calidad, se cae, seamos conscientes. Uno miraba los lotes de algodones, todavía que uno los veía muy lindos, hoy parecen que están cosechados, es decir, eso muestra que ha caído gran parte de la producción que tenía la planta, es decir, tanto día, lluvia, es intensa, va cayendo y se va perdiendo y se pierde calidad, con lo cual hoy de un grado comercial normal a un algodón bajo, bajo, y la diferencia de precio oscila entre un 30 y un 40% menos. Si contamos la línea, ruta 89, 10, 12, 15 kilómetros al oeste de Charata, Pinedo, Labreña, hacia todo el este, que es donde estaba el grueso de la producción este año, Durati, Silvina, y todo el centro acá de la provincia, la Tigre, la Clotilde, donde ahí la pérdida, salvo el que haya cosechado antes las lluvias, hoy te diría que son casi totales, ¿no es cierto? El empresario del algodón Alberto María entiende que la pérdida directa e indirecta del sector en el Chaco para esta campaña rondan los 500 millones de dólares. Hasta ahora, considera insuficiente la asistencia oficial. Para mí las pérdidas son importantes, yo creo que el Chaco está perdiendo de producción primaria no menos de 350, 450 millones de dólares, que son ingresos que se pierden, que no van a llegar al productor. A eso hay que agregar la falta de trabajo de las cosechadoras, de los transportes, de las estaciones de servicios y toda la gente que trabaja en el rubro, con lo cual estamos hablando de una pérdida de no menos de 500 millones de dólares que deja de ingresar a la provincia y por ende al productor. Yo creo que acá tiene que salir tanto la provincia del Chaco como el gobierno nacional o la provincia del Chaco ir a reclamar al gobierno nacional un salvataje en serio. Acá yo creo que hacen falta no menos de 150, 200 millones de dólares que tendrán que venir en parte en subsidio para algunos productores y gran parte en crédito con tasa cero o al menos subsidiar en gran parte para que el productor se vuelva a recuperar. Si no, acá vamos a tener lo mismo que ocurrió en el año 98, 99 que va a desaparecer el 50% de los productores, ¿no es cierto? Acá hay que salir con un salvataje en serio y hablar de 150, 200 millones de dólares estamos hablando de las retenciones de 150, de un millón, un millón y medio de toneladas de soja ¿Cuántos millones de toneladas de soja por todo el Chaco desde que está la retención de soja? Entonces, a los gobernantes cuando le tienen que sacar al productor ni un número le asusta ahora cuando la tienen que devolver y poner en el campo cualquier número los asusta salen con una propuesta de 100 millones de pesos que para mí es un número que hay que tomarlo como una joda Dejamos el sector desmotador, nos vamos a algunas asistencias oficiales el gobernador hablando de un proyecto de reconstrucción del Chaco trabajando en armonía, articulando acciones con las entidades del interior aquí en Terra Chaco La idea es plantear hacia adelante en forma organizada la optimización de los recursos y las acciones para lo que yo llamé la recuperación y reconstrucción del Chaco a partir de toda la emergencia que estamos pasando como provincia tenemos distintos tipos de emergencias, distintas situaciones así como el sudoeste viene ya hace varios días con una situación hídrica verdaderamente desesperante en algunos casos por lo que ocurre con más de mil evacuados en la provincia también estamos con el impenetrable, con un operativo humanitario que se está llevando adelante vía aérea porque imposibilidad de asistir a las mismas por otro camino con más helicópteros que hoy el ejército también nos va a proveer todo lo que hace al departamento Bermejo a la zona que estuve visitando ayer en horas de la tarde en Castelli con una situación de dengue que estamos trabajando en forma focalizada con el municipio muy fuerte pero en definitiva lo que hoy estoy planteando es un programa de trabajo ordenado con los municipios con los organismos públicos para poder tener los proyectos necesarios y las acciones a llevar adelante en toda y cada una de las localidades y los frentes de actividades desde lo productivo, desde lo comercial desde lo económico El gobernador de la provincia del Chaco, Oscar Domingo Pepo asiste en forma directa con insumos a pequeños y medianos productores por otro lado, ya destinó 100 millones de pesos desde la provincia y gestionó otros tantos desde Nación mientras esperan nuevas medidas Estamos en un proveedor que nos está entregando y vendiendo alimentos balanceados y en el caso de alfalfa también para atender a los pequeños productores ganaderos sobre todo y animales de granja en esta emergencia a partir de acá hemos planteado una compra intensiva importante se va a destinar cerca de 10 millones de pesos para atender a los productores de los 11 departamentos que están afectados una inversión de cerca de 10 millones de pesos estábamos viendo los productos en el caso de esta firma que es López la firma es López que produce el alimento balanceado del cual se va a hacer una compra importante como también de la alfalfa que se está ya repartiendo atendiendo y es valorado porque justamente hoy el problema que tiene gran parte de estos productores es la falta de alimentos para sus animales me lo han planteado eso se está coordinando con los intendentes y con los extensionistas del Ministerio de la Producción en cada uno de los lugares esto se va a intensificar mucho más ahora hay problemas para acceder y para llegar en algunos casos hasta los establecimientos pero por eso vine justamente a visitar uno de los proveedores que tenemos y que son parte de una serie de proveedores que están diseminados en distintos lugares de la provincia donde se le está comprando todo tipo de alimentos en este caso para ganado para caballos y también para animales de granja que es otro de los problemas que tienen a los cuales se le asiste en esta emergencia Enseguida volvemos a Terrachaco biotecnología en la provincia desde grasa hasta el biodiesel en una industria que está instalada en Fontana Bioenergy y precisamente aquí en Terrachaco allá en el yerbal ponderando el filo de tu machete en un sapucay lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel es reflejo fiel